Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Arquifarándula? Les comento que desde que se captó a Shakir en Londres el viernes 7 de julio, las especulaciones sobre sus motivos para seguir en Londres, el mismo fin de semana que se celebraba el gran premio de la Fórmula 1 en el circuito de Silvestrón, no tardaron en hacerse notar. Sin embargo, con una reciente publicación en su Instagram reveló que de hecho se encontraba en la capital británica grabando nueva música. En una imagen en su cuenta de Instagram, la cantante aparece en el estudio de grabación acompañada del compositor David Stewart con un anuncio donde sostiene que se encontraba trabajando en el próximo lanzamiento musical tras Copa Vacía. En Londres, trabajando con David Stewart, en lo que será mi próximo sencillo. Debido a que el mensaje se escribió en inglés, se especula que su próximo sencillo sea en dicho idioma. Por otro lado, la cantante Barranquillera acabó de publicar en sus redes sociales un carrete de fotografías de ella en el estudio de grabación con su equipo de trabajo trabajando en su nueva canción que de seguro será todo un éxito. En dichas fotografías se le puede ver a la cantante muy sonriente. Shakira está vestida con un pantalón negro y camisilla blanca y su gran cabellera rubia suelta. Cabe recordar que en el 2022, cuando Shakira dio una entrevista a la revista Elle, donde se refirió públicamente y por primera vez a su separación de Piqué, reveló que su nuevo álbum ya estaba producido, pero reconoció que se encuentra en una fase creativa, tan productiva que cada vez que entro al estudio para retocar una estrofa o para mezclar una canción que está casi lista para salir, terminó con nueva música. De ahí que su tan esperada producción, número 12, se sigue postergando y no tiene una fecha de lanzamiento definitiva. Desde 2022 hasta la fecha se han estrenado cuatro temas, del que sería el próximo álbum de la colombiana, del que ya anticipó que tendría temas tanto en español como en inglés. De momento todos los estrenos fueron en español, entre los que se incluyen Te Felicito, Monotonía, Cróstico y Copa Vacía.